Si crees que las sagas de Jada Smith y Will Smith han terminado, piénsalo de nuevo. Después de la muy controvertida bofetada del Oscar, la familia Smith está experimentando una caída tras otra. Jada Pinkett Smith anunció recientemente la publicación de un libro revelador sin censura sobre su complicado matrimonio con Will Smith. Sin embargo, como si eso no fuera de conocimiento público, la tensión continuó ya que es obvio que Will Smith no está contento con este libro. Y como se esperaba, no asistió a la celebración después del anuncio. Entonces, ¿cómo reaccionó Will? ¿Ella solo sabotea a su esposo? Vamos a averiguarlo. Después de la infame bofetada del Oscar, Jada Smith está de vuelta y esta vez anunció el lanzamiento de su libro sin título. Está planeando lanzarlo, pero no es solo un libro simple, porque ¿quién quiere un libro simple cuando tu esposo bofeteó a Chris Rock durante los Oscars? En un anuncio hecho por The Street Books, la actriz reveló sus planes de escribir un libro completo sobre lo que llamó un matrimonio complicado con su esposo, Will Smith. Bueno, sé que la mayoría de ustedes ya son muy conscientes de lo poco convencionales que son los matrimonios. Y no los culparé si piensan que lo que se escribirá en el libro ya es algo de lo que la mayoría de nosotros somos conscientes o tenemos una ligera comprensión. Pero espera, Jada también dijo a través de un comunicado de prensa que el libro contendrá momentos honestos y apasionantes de su vida matrimonial. Mmm, suena interesante. Debido a esto, un montón de fans estaban entusiasmados con el lanzamiento. Sin embargo, la otra parte de la población está reaccionando a ella con vigor. O sea, no entienden de dónde viene, especialmente después del fiasco de la bofetada del Oscar. También dijo que en el corazón de este poderoso libro hay dos historias de amor inesperadas. Una es el complicado matrimonio de Jada con Will Smith, la otra es la que está consigo misma. Ok, pero no veo la necesidad de publicarlo en un libro. ¿No experimentaron sus hijos suficiente drama? ¿Por qué está alimentando aún más el fuego? Una fan incluso dijo, ¿por qué no ama a su familia? Ella sabe cómo se sienten sus hijos y su esposo al hablar sobre su vida romántica, así que, ¿por qué seguiría haciéndolo? Algunos incluso dicen que ella está saboteando deliberadamente a su esposo al anunciar el lanzamiento de su libro a tiempo. Esta fan cree que Jada obviamente guarda rencor y dijo, Entonces todos quieren decirme que la nueva promoción de la película de Will Smith se lanzó la misma semana en que Jada anunció su libro sin censura, detallando su complicada relación con él? Estamos siendo troleados. Estoy 10 dedos abajo en todo lo que dije en febrero, a ella no le agrada él. Creo que esto realmente tiene sentido y ni siquiera comienza con que no sea más que una coincidencia. Personalmente, creo que debería dejar que el drama se apague. Al crear todo este libro, prometiendo contar historias sobre su matrimonio como si todos debieran saber sobre los momentos intrigantes y privados que solo debería compartir con su familia, solo está acabando su propia tumba. Y por cierto, los fans reaccionaron después del anuncio. Creo que es seguro decir que Will Smith, e incluso los hijos, también son escépticos sobre estas memorias. Hasta ahora parece que Jada está bastante tranquila, y no se ha anunciado nada sobre la cancelación del libro. Así que supongo que es seguro decir que habrá más drama en el camino. Eso es todo para este video de hoy. Asegúrate de tomar esta información con cautela. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!